Música Para mí es impresionante Imagínate lo que es ponerte en el lugar de esa persona Fue una buena experiencia Nunca pensé subirme en una silla de ruedas Cuenta de que no por tener una discapacidad te impide jugar algo Nos presentamos como personas normales y lo demostramos en la cancha Sentir lo que sientes Concentrar en el partido, te concentrar en la emoción Sentir esa adrenalina que podés jugar un deporte Nada imposible Aprendimos que la voluntad rebasa todo obstáculo Aprendimos que si hay equipo nos animamos a más También aprendimos el entusiasmo de ser cada día mejores Fuimos testigos de comunidades uniéndose Porque creen que es el único camino para crecer como país Un país que hoy más que nunca late por la misma causa Porque creen los resultados Estamos listos para la Teletón Dale para Paraguay Dale para Paraguay Dale para Paraguay Dale Santanil ¡Volsa dale! ¡Volsa dale!